¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está todo el blanco. ¿Cuál? Para la cocina. Sí, sube. Está moliendo el barro. No echen el aire. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, no es el problema de perder el dinero. Espérame. No puedes, Omar. No puedes agarrarme las manos. Vas a perder. Ya, dame. Ya vamos a pasar a las de día, Blanca. ¿Y lo que estamos diciendo? ¿Y lo que pasa a las de día? Pero no. Ay, no. Luego nos cambia. No, pues es que la de aquí no nos cambia. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No sé, no sé. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.